amigos acá en barranquilla el centro de bienestar animal para perros gatos y equinos cerró sus puertas por falta de presupuesto esto generó un tremendo escándalo a nivel local porque como así que en un centro de gozar eso no duró ni seis meses abierto pero eso prácticamente lo abrieron lo inauguraron con bombos y platillos se inauguraron el 24 de junio del 2023 esa vaina queda más o menos por allá por juan mina creo yo que queda la guan mina y era para eso para ayudar a los perros callejeros gatos etcétera pero como un centro de adopción estos manes acá la alcaldía de barranquilla pues dijeron compadres no hay billetes qué pena vamos a cerrarlo sin embargo ya como se generó un escándalo con esto nos dijeron eso lo dijeron fue a este el día del 27 de diciembre y como se generó un escándalo con esto ya el día de ayer salió diciendo hay no si vamos a tener un presupuesto no va a cerrar pero lo que vamos a dejar es de hacer los patrullajes bueno y los patrullajes de cien era eso para eso para recoger los animales que estaban en la calle y supuestamente esto era un centro de adopción lo que pasa mis amigos es que yo creo que aquí lo que faltó fue como más publicidad para ese centro de adopción porque ahí estaba mirando yo el vídeo de mi service de los del centro de adopción que hizo mi servicio con los animales loco es increíble como mi servicio en cinco días pudieron adoptar a 500 a 100 animales bien la mi servicio lógicamente tiene todo el presupuesto del mundo levanta los patrocinadores tiene una buena audiencia etcétera y ellos lo primero que hicieron fue que sacaron una publicidad inmensa tremenda publicidad tanto así que los animales que las personas adoptaban los perros de las personas adoptaban las marcas como de comidas de para perros y los seguros médicos de los le dieron a esos animales comida y seguro de por vida al animalito sea una vaina hermanos que sinceramente ahí se ve de pronto como una estrategia de marketing hace todo lo posible para llegar a un fin debería la alcaldía barranquilla tratar de buscar ese tipo de marketing es si es tan corto de billete bueno hermano vamos en vez de sacar tanta publicidad y tantas huevonadas de que estamos haciendo esto y porque barranquilla se gastó un billete grandísimo en publicidad deberían también contratar a un influencer acá colombiano barranquillero si es caso que motive a que las personas vayan a este centro de atención de animales y la gente adopta los animales para que por lo menos hermanos no esté hay algún presupuesto se sostenga pero eso así la verdad que este centro bienestar animal que no que con los impuestos es como muy complicado ahora si hermanos hay presupuestos para tener las personas los delincuentes y tener este personas malas dándoles alimento y esas vainas porque tienen derechos hay porque no un centro de bienestar animal porque no levantar un patrocinador para eso y sacar publicidad para esa vaina para que constantemente las personas cuando piensen adaptar un animal vayan al centro de bienestar animal y de voluntad propia y vamos vamos a vamos a adoptar un perrito o un gatico pero que tengan lógicamente alguna iniciativa o en algún motivo y que hagan un show o sea que ellos pueden hacer esas medidas así sea cada seis meses para tratar de por donde ponen tú de coger recaudar fondos o tratar de incentivar a la gente a que vaya al centro animal para para que las personas adopté darles algún incentivo hay bueno ver acá lógicamente en mis servicios incentivos que ahora en tremendos incentivos pero acá en este caso dentro de bienestar animal debería como de tratar de buscarse unos patrocinadores para tratar de sostenerse normal que ya abrieron este centro y y prácticamente pues van a seguir con la operación a pesar de que esto salió como un platillo y no te digo eso no tiene ni seis meses y ya lo habían cerrado déjame tus comentarios sobre este tema estaría estoy dispuesto a adoptar un animalito del centro de bienestar de animales de aquí de barranquilla déjame los comentarios nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima en el próximo vídeo